¿Has escuchado hablar de la tendencia quiet, luxury o lujo silencioso? Bueno, pues se basa en el uso de los colores neutros básicos en la simplicidad de las telas. La representante absoluta de esta tendencia es la seda. Acá, por ejemplo, yo les estoy mostrando una adaptación que se puede hacer. Es utilizar una blusa en seda blanca acompañada de este saquito de cashmere gris que va a contrastar con el gris del pantalón. Estoy manteniendo colores neutro y no estoy mezclando mucha gama de color. Otra característica de esta tendencia es la combinación de texturas. Aquí se pueden dar cuenta, por ejemplo, que yo elegí esta blusa de seda negra. La combiné con este pantalón verde olivo en cuero y lo combiné con estos botines negros en licra de acuazura. En mi opinión, el match es perfecto entre ellos. Mantenemos la línea de sobriedad, elegancia y mucha sincronía en los colores.